Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería compartirles una novedad que me di cuenta precisamente el día de ayer y es de una nueva página que se puede utilizar para crear música a través de inteligencia artificial, pues es completamente gratuita y es completamente ilimitada. Pero antes de eso quiero pasar para la gente que no conoce mucho de esto, cuáles son las herramientas y las opciones que hay, quiero pasar a presentarles las dos páginas que existían hasta el día de hoy, que eran las más usadas y que eran pues ya de por sí bastante buenas, pero que tenían algunas limitaciones dentro de su manera de poder generar música. Entonces, bueno, la primera que quiero presentarles sería la página de Udio. Déjame y se las abro aquí en el navegador. Bien, vamos a abrirlo aquí en el navegador para mostrarles. Creo que ahí se ve perfectamente. Esta es la página de Udio. Como podrás ver en esta página, pues hay un montón de cosas que puedes explorar para la gente, que realmente, pues aquellos que no estén interesados en generar las propias canciones, pues puedes venir aquí y puedes ir escuchando. Tiene una interfaz bastante bonita, eso lo han mejorado un poco. Y pues, ¿cómo funciona esto? Te vienes aquí a un lado donde dice crear, aquí donde dice crear el botón, y entonces aquí te presenta esta nueva pantalla. Suponiendo que tú no tengas la letra, puedes poner aquí un prompt, por ejemplo, diciéndole de qué trata la canción, de qué quieres que trate la canción que te vaya a generar, y al final pones los ritmos, ¿no? Los ritmos, por ejemplo, aquí te dice una canción que trate de tal, tal, tal cosa, y luego al final pone cuáles son los ritmos, indie, rock, pop, es un ejemplo que te da para que puedas tú comenzar. De lo contrario, tú puedes, le das un clic aquí y puedes, digamos que puedes ponerle aquí en modo avanzado, aquí le tienes que poner los géneros, si es que tienes la letra, y entonces te vienes acá, aquí ves que dice autogenerar y tal, pero lo dices aquí donde dice customizado, ¿no? Y aquí escribes la canción. ¿Qué sucede con esto, amigos? Esto tiene un sistema de créditos que te dan, creo que son como, no sé si son 100 o algo así, creo que te dan, y entonces pues tú los vas gastando a medida que vayas generando. Esto tiene dos formas de generar, como lo ves aquí, la primera que es generar clips de 32 segundos, que viene siendo más o menos un, puede ser una intro, una intro instrumental y el primer verso, o puede ser el primer verso y el coro, nada más, o sea, no da para más. Aquí te pone más o menos la cantidad que tú puedes generar de esto, así como puedes generar instrumental, pero tiene ahora la opción que agregaron hace poquito, que puedes generar clips de dos minutos, ¿ok? Te consume cuatro créditos, pero esto está limitado porque yo lo usé hace como dos días y todavía no me deja, lo probé hoy en la mañana, creo, y no me dejaba volver a generar con esto, o sea, te da un par de generaciones y ya. Entonces aquí pones la música y aquí tienes algunos parámetros que puedes, es un poco complicado, ¿ok? Ya se los digo, es un poco complicado. Se pueden hacer algunos temas buenos, pero lleva trabajo, lleva bastante esfuerzo, lleva mucho tiempo dedicarle a esto para generar algo que realmente valga la pena. Y pues yo te recomiendo que si estás empezando, pues no es la página ideal para ti. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunas que yo, pues, he generado, hay muchas que he borrado porque la mayoría de las que me tiraba no estaba conforme con ellas, no me gustaban por alguna razón, no era lo que yo quería, o sea, que te advierto que lograr exactamente algo en concreto va a ser difícil en esta página. Aquí tengo algunas que prácticamente estas las generé enteramente con lo que es la autogeneración, porque le trataba de poner la letra y realmente no me daba lo que yo quería, ¿ok? Entonces voy a ponerte un poquito para que escuches. Esto es más que nada, creo que es reggaetón, lo que he generado, son de estas tres. Voy a ponerlas un poquito, no las voy a poner todas. Esta es la de Khadgar, ¿ok? Khadgar es mago poderoso, en acero truncoloso. Ok, esto yo lo fui generando de 32 en 32 segundos, o sea, esto es un trabajo y te lleva horas y horas, porque la mayoría de las que te va a tirar no van a ser las que tú buscas y a la final vas a tener que irlas extendiendo. Y bueno, así mismo tengo aquí unas de Volgin y esto, bueno, son músicas y canciones que puedes encontrar en el canal, pero es más que nada eso, ¿no? Entonces luego tenemos a Zuno, que tiene también una página bastante bonita, como tiene todo presentado, las categorías tops que hay, las trending playlists, ¿no? De las canciones que han recibido más likes y esto, de la gente que las ha hecho públicas, porque esa es otra. No necesariamente tú en estas páginas tienes que hacer pública tu canción si quieres dejarla allí en privado para ti o quieres hacer un video luego y esto, pues bueno, hay mucha gente que las pone, digamos, o sea, esto es increíble. Aquí puedes inspirarte para lo que son los géneros, escuchar lo que otras personas han creado y entonces con esto te puedes ir, digamos, inspirando, ¿no? Aquí tengo una, vamos a suponer que entro, yo entro a esta, le doy a abrir en otra ventana y entonces aquí me sale, si yo entro a la canción, me sale lo que es la letra, me sale los géneros que la persona utilizó y esto te puede inspirar para tú hacer tu propia música. Aparte que puedes escucharla desde aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta página de Zuno? Te vienes aquí donde dice crear y esta página funciona por créditos igual. Aquí te dan 50 créditos diarios, cada generación que hagas te va a generar dos canciones y te va a consumir 10 créditos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que igual esto en la versión que ves acá, la versión 3.5, te genera canciones completas de un tirón. O sea, una canción totalmente completa, hasta un máximo de 4 minutos, te la puedes generar de un tirón. Entonces, eso es bastante bueno. También puedes crear música instrumental, si le marcas aquí, música instrumental y puedes autogenerar, si desmarcas esta de customizado, la desmarcas, le escribes qué es lo que quieres y le das crear, ¿ok? Y aquí puedes en customizar poner la letra, lo mismo. Aquí en esta parte te pide para poner los estilos de la música, separados por comas y todo eso. Pues está bastante intuitiva la manera de generarlo y tal. Yo al final del video, ya les recuerdo, voy a explicarles un método fácil para generar buenas canciones con letra bastante buena, especial para estas plataformas y que puedas generar tu música sin problema. Entonces, bueno, aquí el truco de esta página de Zuno es que tengas varias cuentas. Estas cuentas las haces con tu cuenta de Google, puedes tener varios correos. Yo mismo tengo 4 y entonces vas a poder ir generando y puedes ir extendiendo, extendiendo lo que son las canciones, incluso entre cuentas. Simplemente la abres, por ejemplo, o le das aquí copiar, copiar el enlace, te logeas con otra cuenta, pegas ese enlace y entonces le das extender, ¿no? Y así te vas extendiendo si quieres, si de repente la canción no la pudiste terminar con una cuenta, porque son solo 5 generaciones que te dan 10 canciones, un poquito diferentes una de otra. Entonces, más o menos así va la cosa, amigos, con esta página. Aquí tengo también varias que he generado, tengo esta que a mí me gustaba esta. Vamos a oírla como era. Vamos a oírla como era. En la noche tu voz escuchó, con la ira de lunes, luchas por la justicia, guerrera. Bueno, esa es una, creo que es la que yo tengo pública, pero aquí tengo otras generadas que, bueno, dependiendo del género, pues que tú uses, así te va a ir creando diferentes tipos de canciones. Por ejemplo, mira estas que generé con la versión 2, que esa sí te permite hacer canciones súper cortas. Esa es una y luego generé esta porque a mí me gustaba un poco la versión 2, pero bueno, la versión 2 de Zuno hace canciones muy cortas. Ok, puedes generarlas así, pero yo te recomiendo que más que nada vengas aquí y donde dice versión, elijas la 3.5, porque esa te va a generar canciones completas. Aquí yo tengo un montón que obviamente no las voy a probar ahora, pero que puedes ir extendiendo, como ya les expliqué y ya les expliqué también cómo funciona esta plataforma. Ok, y entonces, bueno, hasta el momento eran las únicas dos amigos que, plataformas que existían para esto, pero que estaban condicionadas a créditos. Entonces, quiero presentarles ahora, quiero que vean esta porque, bueno, esta canción de aquí, creo que fue una que hice hace poco, la hice con Zuno. Esta era una que quería hacerla de rock gótico. En un mundo de sombras, sin almas, sin paz, Pembraza y camina solo buscando a Sakshan, Su corazón en ruinas, fragmentos de cristal, La esperanza es un eco en su abismo infernal. Sakshan, te busco en la oscuridad, Donde los sueños mueren, donde reina la soledad, Y en este viaje eterno, sin final, sin piedad, Mi amor por ti, es mi única verdad. Bien, puedes hacer todo tipo de géneros en estas páginas, pero bueno, ya sabes, ¿no? Limitado por lo que es el sistema de créditos. Bueno, dicho esto, ya habiéndoles presentado las dos plataformas más populares y conocidas hasta ahora, quiero pasar a la tercera plataforma. Esta es relativamente nueva, y vamos a mostrárselas aquí. La puedes ver ahí, ¿no? Es, se llama Loud Me. Y pues aquí podemos ver directamente en la página principal, que tiene pues, un montón de información sobre la página, de la posibilidad de crear música completamente gratuita, para usar en cualquier proyecto que quieras, y bueno, puedes echarle un vistazo, si quieres, a todo lo que te muestra aquí la página. Yo de momento voy a concentrarme en las cosas principales, que son las de esta parte de aquí, de un lado, lo que viene siendo, digamos, la columna izquierda, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tiene cuatro apartados. El primero sería efectos de sonido gratis. Vamos a esperar que haga la verificación. Y entonces, aquí en esta parte, tú dirás, pero bueno, efectos de sonido, ¿para qué? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ya sabes que la gente que se dedica a hacer cierto tipo de contenido multimedia, a veces necesita sonidos, y cosas así también la gente que hace, digamos, contenido para videojuegos y tal, pues siempre va a necesitar algunos sonidos en concreto. Aquí te dan algunos ejemplos, como es el ringtone de un teléfono, cosas así, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es poner una palabra clave y buscar a ver qué efectos están disponibles. Entonces, en la parte de acá, tiene también música gratuita, música gratuita para tus proyectos. Esto creo que más que nada sería música instrumental y demás, que es lo que vas a encontrar aquí. Aquí te da algunos ejemplos. Igual puedes poner palabras clave y buscar entre la selección que tienen disponibles. Entonces, vamos a probar una para ver cómo es. Vamos a probar esta. Bueno, como puedes ver, todas estas de aquí, de esta parte, son músicas instrumentales que puedes usar para tus propios proyectos y sin ningún problema, sin ningún tipo de créditos de derecho de autor ni nada. Es completamente gratuita. Entonces, la siguiente de aquí es el generador de efectos de sonido, que es lo que habíamos visto no hace un rato de los efectos que tenía aquí, efectos de sonido gratuitos. Bueno, ese efecto de sonido gratuitos, tú puedes generar los tuyos propios, viniendo aquí a lo que es generador de efectos de sonido, en donde tendrás que introducir una descripción lo más detallada posible, de acuerdo a lo que quieras, y darle crear. Esto no lo voy a hacer ahorita porque, bueno, a mí en lo personal no me interesan demasiado los efectos de sonido, aunque no descarto la posibilidad de usarlos en algún momento. Entonces, bueno, lo que nos interesa, lo más gordo, lo más tocho de esta página, es esta parte, el generador de música. Vamos a darle allí. Aquí, como puedes ver, yo generé el día de, bueno, creo que fue el día de ayer, generé un montón cuando empecé a probar esto. Y aquí va, amigos, la principal característica de esta página. A diferencia de Udio y Zuno, esta página no se rige por lo que son los créditos, ni nada, sino que de momento es totalmente gratuita, 100% ilimitada. O sea, con una misma cuenta, puedes generar todas las canciones que quieras, sin importar cuántas sean, sin estar pendientes de si tienes créditos, si se te acabaron, si tienes que desloguearte, loguearte con otra cuenta, como pasa en Zuno y tal. Bueno, aquí no pasa eso. Aquí es completamente free y completamente online. Ok, o sea, no hay límite para ti, para que puedas generar. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, lo primero aquí es la parte más básica. Puedes generar a través de una descripción que vas a darle, digamos, un prompt, ¿no? Que vas a darle a esto. Le puedes escribir aquí y, o si no, le puedes dar, digamos, una idea de tú lo que quieres y le das a generar por medio de inteligencia artificial. Le das a este botón y ya te estaría generando una canción. Ahora bien, si le das a esta parte donde dice opciones avanzadas, vamos a darle para que puedas ver, ok, voy a darle aquí un clic y ves que se me abren más opciones que déjame y me muevo yo un poco para que esto no no moleste, no moleste a ver dónde está. Aquí estamos. Estamos aquí y me muevo un poco solo de momento para que veas cómo va esto, ¿no? No quiero tampoco, ahorita me vuelvo a poner de aquel lado, es solo para explicarte cómo va esto de la página. Entonces, bien, en esta parte cuando le das opciones avanzadas, aquí puedes hacer lo que es el, le pones el título, le pones el estilo y aquí te ves que te aparece esto en Lyrics, ok, esta Lyrics autogenerada que es la que yo te decía acá, que le pones una idea o un concepto y le das Generar, está Instrumental de este lado que pues igual funciona con esto, con instrucciones y él te va a generar una música instrumental y está la de siempre, ¿no? La customizada, la personalizada en donde si tú le pones aquí no es necesario que escribas nada acá en la descripción porque esto es para si tú tienes ya la letra, la letra de la canción que quieres, que quieres hacer, ¿no? Entonces ya tienes la letra y entonces la agregas en este cuadro de aquí que igual tiene la opción también de autogenerar pero bueno, aguanta hasta tres mil caracteres, o sea que es una canción completa la que te va a salir cuando des clic en este, cuando elijas esta opción. entonces bueno, ya aquí en la parte de abajo, esta parte es parecida a Zuno, en la parte de abajo tiene los estilos musicales, aquí te da una lista que si le vas clicando puedes agregarlos o puedes escribir los tuyos propios y la opción también de ponerle un título directamente a tu canción, ¿no? Antes de, antes que nada ponerle el título y ya cuando tengas esto le das crear. Ya les vuelvo a repetir, si vas a agregar tu propia letra no es necesario que incluyas nada acá en descripción, simplemente eliges personalizada y agregas aquí la canción. Bueno, otra diferencia que he notado bastante grande en esta, en esta página es que no, no está la posibilidad de, no está la posibilidad de, de borrar las, las canciones que hayas creado. Si ves en el caso de Zuno, por ejemplo, que la tengo aquí, aquí está, si tú le das aquí a estos tres puntos digamos esta canción, te da la opción, déjame ver que ya, ya este, no lo, no se va a ver ahí. Me vuelvo a donde estaba, ok, ya expliqué esa parte y me vuelvo a donde estaba antes. Aquí en Zuno está la opción de eliminar o mover al, al basurero, ¿no? Eliminar la canción en esta parte. Bueno, eso se puede hacer en Zuno, pero, en lo que es esta plataforma no tiene, no tiene opciones para tú poder borrar la música, entonces, por ese lado, pues, es algo que no me gusta mucho porque se te puede acumular demasiado y te puedes luego confundir cuando estás por elegir cuáles son las que quieres. los botones que tienes son de compartir y de descargar así como de extender igual que en Zuno y en Udio tiene estas y tiene también el botón de reusar prom. Entonces, bueno, yo, obviamente, como hice con las anteriores, vamos a probar algunas para, para ver cómo es la generación, ¿no? Yo aquí son las primeras, déjame ver si, a ver, aquí no me, no me las mostró, déjame ver, déjame ver. Tengo estas aquí, pero no sé por qué me muestra tres páginas aquí. Bueno, estas son de las primeras que yo genere. Vamos a escuchar exactamente cómo quedaron, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a probar algunas, amigos, de las que yo he generado para ver cómo es la calidad, ¿no? Bajamos hasta abajo y vamos a ver esta. En un mundo frío te busco sin cesar De sombras y veneno no hay un final Tu recuerdo en mi piel con un susurro gris Sacha, mi amor, ¿dónde estás? La noche me envuelve en su negra paz El dolor es mi vida No puedo descansar Ok, esta es una, esta es una Vamos a ver otras ahí así al azar porque ya ves este es de dos minutos una que sea más larga esta de tres minutos En un mundo frío te busco sin cesar Entre sombras y veneno no hay un final Tu recuerdo en mi piel como un susurro gris Sacha, mi amor, ¿dónde estás? Vamos a ir viendo otras porque yo a medida que fui probando me fueron saliendo un poquito mejor, ¿ok? Creo que tenía esta, era buena, también esta me gustó En un mundo frío te busco sin cesar Entre sombras y veneno no hay un final Tu recuerdo en mi piel como un susurro gris Sacha, mi amor, ¿dónde estás? En un mundo frío te busco sin cesar Entre sombras y veneno no hay un final Tu recuerdo en mi piel como un susurro gris Sacha, mi amor, ¿dónde estás? Vamos a ver las últimas ya, las últimas pruebas porque claro, es que tengo un montón que no las voy a poner todas, obviamente, ¿no? Pero como puedes ver hay canciones largas aquí. Chau, su amor en el olvido Dafa y el vagabundo en un mundo dividido Viajando entre mundos con un corazón herido La vida le dio veneno en su mente confundido Sin habilidades solo un sueño en su interior Escribiendo su destino sin miedo, sin temor Sin miedo a morir busca su verdad En cada esquina oscura encuentra la paz El kimono al viento en la noche va Dafa y sigue firme su amor encontrará Observa a los humanos su dolor y su vida Comprende sus miedos aunque el alma esté perdida Ofrece sus palabras consejo en la oscuridad Dafa y el vagabundo en un mundo dividido Viajando entre mundos en un mundo dividido Mira, esta es de tres minutos pero creo que con la misma letra generó esta de cuatro Entre sombras y los subáminos se cruzó Con un destino incierto que el tiempo le negó Luchando por Sacha en su amor en el olvido Dafa y el vagabundo en un mundo dividido Viajando entre mundos con un corazón herido La vida le dio veneno en su mente confundido Sin habilidades solo un sueño en su interior Escribiendo su destino sin miedo sin temor Sin miedo a morir busca su verdad En cada esquina oscura encuentra la paz En kimono el viento En la noche va Dafa y sigue firme Solo esa fue la que presentó ese error Así que es muy poco probable que pase Pero bueno Es la única cosa así un poco extraña que me tocó ver en esta plataforma Y eso es todo de momento lo que les quería decir Esta plataforma pues la única contra que yo le veo es que no tiene la opción de borrar de borrar las canciones Y bueno se te van a acumular aquí todas las que generes en tu cuenta de este Loudme La verdad es que es una gran plataforma es muy parecida a Zuno Es muy intuitiva no es difícil crear música con esta inteligencia artificial y yo la recomiendo 100% Bueno entonces eso era todo lo que les quería compartir amigos en cuanto a las aplicaciones para generar música con inteligencia artificial Cualquier duda que tengas no dudes en dejármelo ahí en los comentarios y yo te lo estaré aclarando Antes de terminar quería pues compartir con ustedes algo que era para poder generar más fácilmente y es aquí con ChatGPT como puedes ver estamos aquí en ChatGPT si bien aquí podemos generar las canciones dándoles a la inteligencia artificial la o sea la idea que queremos que nos cree que nos haga dándoles referencias y esto bueno existen unas aplicaciones también de inteligencia artificial que están integradas en ChatGPT para generar música la mayoría de la gente no lo sabe pero si están ahí y si nos vamos aquí déjame ver si de repente toca no creo que ahí se ve creo que se ve bien estamos aquí y le damos a explorar GPT nos pasa a esta parte y entonces aquí donde dice buscar vamos a escribir Zoom ok aquí está buscando hemos puesto la palabra clave vamos a ver no sé por qué no vamos a recargar la página y vamos a poner Zoom aquí ves que nos muestra déjame ver si se aprecia si se ve ahí nos muestra una lista de aplicaciones que están conectadas con GPT para poder generar más fácilmente las canciones puedes probar las que quieras pero aquí ves la cantidad de generaciones o de chats que han hecho con estas inteligencias hay una de 25 mil esta de aquí la he probado y la recomiendo que se llama Zuno Prompt & Lyrics es bastante buena bastante precisa a la hora de generar buenas canciones y también otra que recomiendo es esta que dice Zuno Music Generation entonces yo creo que aquí yo tenía unos ejemplos déjame déjame y les muestro aquí tengo un ejemplo por ejemplo esta es la última canción que yo hice y quería enseñarles cómo cómo funciona esto ok cuando tú le das la idea el prompt de lo que tú quieres hacer de lo que tú quieres el tipo de canción que quieres que te genere puedes ponerle el tipo de música el género más o menos e incluso puedes hacer referencia a algún artista que quieras entonces aquí en este caso que es esta Zuno Music Generation una de las que les mostré allí pues él te dice que le dice esto hola vamos a crear una canción inspirada de acuerdo a lo que tú le hayas dicho y entonces te dice que lo primero que elijas es el título y te da 15 opciones entonces lo que yo hice fue que copié la que me gustó en este caso creo que fue sin miedo a morir la copié de aquí y se la puse acá sin miedo a morir y entonces él me vuelve a responder excelente elección ahora que tenemos el título sin miedo a morir es el momento de decidir el estilo de la canción aquí dejo 10 opciones que se ajustan al estilo del artista en cuestión que yo era el que quería hacer que era Snow entonces aquí me dice reggae dancehall hip hop me da una serie de opciones 10 opciones lo hice lo mismo copié la que más se ajustaba a lo que yo quería hacer se la puse aquí y entonces ya él procede a generarme lo que es la canción como ves aquí la letra completa ya adaptada a las plataformas de generación de música con inteligencia artificial como es el caso de Zuno y Uri ya adaptada aquí con sus versos lo que es el coro todo y ya la parte final y aparte amigos esta en concreto me genera una imagen me genera una imagen basada en toda la información en la canción en sí y es una imagen de bastante buena calidad que puedes usar como miniatura del video o que puedes usar incluso dentro del propio video una imagen bastante buena yo la probé con otra y me generó imágenes buenas también así que bueno un truco más que les queda ahí para aquellos que estén interesados en generar su propia música amigos espero que les haya pues gustado el video que les haya entretenido la verdad yo pues hace poco vamos a ver aquí no me hace poco que encontré esta Loudme me parece una gran opción para la gente pues que se cansa un poco de esto de estar cambiando entre cuentas para tratar de terminar algo con los pocos créditos que recibe diariamente así que bueno cualquier duda que tengas déjame en los comentarios yo estaré leyendo y pues trataré de responder en base a la experiencia que tengo creando canciones con inteligencia artificial un saludo para todos amigos mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video o directo hasta la próxima amigos nos vemos nos vemos Gracias.